El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lunes 6 de Diciembre Del Libro de Isaías El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la estepa y florecerá, germinará y florecerá como flor de narciso, festejará con gozo y cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Contemplarán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes, decida a los inquietos, sed fuertes, no temáis, he aquí vuestro Dios. Llega el desquite, la retribución de Dios. Viene en persona y os salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, el suelo sediento en manantial. En el lugar donde se echan los chacales, habrá hierbas, cañas y juncos. Habrá un camino recto, lo llamarán vía sacra. Los impuros no pasarán por él. Él mismo abre el camino, para que no se extravíen los inexpertos. No hay por allí leones, ni se acercarán las bestias feroces. Los liberados caminarán por ella, y por ella retornan los rescatados del Señor. Señor, llegará nación con cantos de júbilo, alegría sin límite en sus rostros. Los dominan el gozo y la alegría, quedan atrás la pena y la aflicción. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. He aquí nuestro Dios, viene en persona y nos salvará. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que lo temen, y la gloria habitará en nuestra tierra. He aquí nuestro Dios, viene en persona y nos salvará. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. He aquí nuestro Dios, viene en persona y nos salvará. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, y sus pasos señalarán el camino. He aquí nuestro Dios, viene en persona y nos salvará. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día estaba Jesús enseñando, y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con Jesús para realizar curaciones. En esto llegaron unos hombres que traían una camilla, y un hombre paralítico, y tratando de introducirlo y colocarlo delante de Jesús. No encontraron por dónde introducirlo a la casa, por culpa del gentido. Así que subieron a la azotea, lo descolgaron con la camilla a través de las tejas, y lo pusieron en medio y delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, dijo, Hombre, tus pecados están perdonados. Entonces se pusieron a pensar los escribas y fariseos, ¿Quién es este que dice de las femias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo, ¿Qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y echa a andar. Pues para que veas que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, A ti te digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el punto, levantándose la vista de ellos, tomó la camilla donde había estado tendido y se marchó a su casa, dando gloria a Dios. En las sombras se apoderó de todos y daban gloria a Dios. Y llenos de temor decían, Hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué te parece si oramos un momento? Cierra tus ojos ahí donde estás, en la oficina, en el bus, en el carro, y hablamos un momento con Dios. Habla con el Señor, al Señor le encanta. Escuchar tu voz. Cuéntale al Señor de tu sufrimiento hoy, de tu preocupación en este día. Cuéntale al Señor de lo duro que ha sido para ti ser cristiano. Háblale al Señor que Él te está escuchando, que el Señor tiene sus sabidos abiertos a la voz de tu súplica, a la voz de mi súplica, Señor. Señor, así como la sierva suspira por las aguas, así suspira nuestra alma por tu presencia, por tu espíritu, por tu llenura, por tu saciedad. Sácianos, Señor, de tu semblante, de tus misericordias, de tus milagros, de tu amor, de tu señorío, de tu majestad, de tu espíritu en nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, en esta nueva semana, hablarnos en esta palabra que hemos acabado de escuchar para reconocer en ti y en el Señor Jesús, el suficiente, el que llega para rescatarnos. Gracias, te amo, Señor. Amén. Bien, hermanos. Estamos viviendo este lunes de la segunda semana del Adviento que viene como todos los días, porque todos los días el Señor viene a hablarnos, viene hoy con una palabra maravillosa que nos pone de contexto en el Adviento una vez más. Es una palabra que no se aleja del sentido de la llegada del Señor. Y en esta palabra viene el Señor a darnos consuelo, pero a hacernos un llamado, un llamado decisional. A mí me encanta el Evangelio, porque el Evangelio gira en torno al amor, a las decisiones y a los milagros. Y las decisiones, ¿en qué las vemos? En que la gente deja lo que sea por amar y por seguir a Jesucristo. Y hoy las decisiones se han apoderado de este Evangelio. Hoy las decisiones son la connotación más grande de este Evangelio. ¿Y cuál es la decisión de hoy? Pues que había un paralítico que no podía ingresar al templo. Ellos no tenían por dónde ingresar al templo, porque había mucha gente escuchando hablar de Jesús. Pero toda esa gente había llegado cómoda a la presencia de Dios. Así como tú y yo hasta hoy quizá hemos podido vivir, yo he podido vivir un cristianismo cómodo. ¿Por qué? Porque se me ha sido fácil acceder a Dios, porque mi familia me ha enseñado a acceder al Señor. Pero para muchos ha sido un proceso muy difícil y muy dispendioso hacer el acercamiento a Jesucristo, porque no han tenido las oportunidades como tú y yo las hemos tenido. Pero hoy la Palabra de Dios nos pone en el contexto de la decisión, porque yo te digo hoy, yo te anuncio en el nombre del Señor Jesús, que vivas lo que estés viviendo en tu vida. El Señor llega y ya llega para regirlo en tu vida, para ponerse como el único y el supremo Señor de tu corazón y de tu historia. Yo sé que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Me fui a hacer el mercado y me parecía algo absurdo, pero me fui a hacer el mercado y vi unos precios descomunales en el mercado. Me valió un 25% más de lo que normalmente me vale el mercado y llevé lo mismo. Y desde ahí puedo ver lo difícil que puede ser desde un aspecto económico. Cuánto más desde un aspecto emocional, porque has perdido un ser querido, porque has perdido un familiar, porque estás enfermo. ¿Y a qué nos llama hoy la palabra? A tomar esa decisión que tomaron estos hombres de subirse al techo y bajar el paralítico por el medio de la gente. ¿Eso qué nos quiere decir hermanos hoy? Ojo a esta palabra, que estés viviendo lo que estés viviendo, hasta que hoy estés postrado en la cama y escuchando esta reflexión sin querer saber nada de Dios, tú puedes ponerte de frente a Jesucristo que Él viene nacido de la Virgen María al terminar este Adviento y empezar la Navidad a llenarte de su gozo y de su alegría y el Señor va a dirigir su mirada hacia ti. Porque Jesucristo no es un Dios ajeno al dolor de su pueblo, Jesucristo no es un Dios ajeno al dolor de sus hijos y por eso hoy te despacha con una promesa, que es la promesa adviental, la promesa de este Adviento, lo que va a pasar en este Adviento, lo que va a pasar cuando terminemos este Adviento y venga la Navidad. Por eso seguimos encendiendo las velas de Agra Correa, ya vemos como la segunda vela está encendida, eso quiere decir hermanos que nos vamos llenando del gozo y nos vamos alegrando porque ya llega, ya llega la luz a tu vida, ya llega la luz a tu corazón, ya llega la luz a tu familia y dice el desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la estepa y florecerá, germinará y florecerá como flor de narciso. Ojo a esto hermanos, mira esto es para ti, esta palabra es para ti, festejarán con gozo y cantos de júbilo. ¿Qué te digo hoy? Abre tu corazón al Señor, acepta al Señor hoy con decisión, así sea con incredulidad pero con decisión, dudando pero sabiendo que Él lo puede hacer, dudando porque somos humanos pero con nuestra fe puesta en Él que los va a hacer. Por eso dice, decía el libro de Isaías, sean fuertes y no temas, he aquí vuestro Dios, llega el desquite y la retribución de Dios. Viene el Señor, viene el Señor en esta Navidad, no va a nacer en un pesebre, no va a nacer en medio del bullicio y de la fiesta, no va a nacer en medio de las borracheras, viene el Señor a nacer en tu dolor, en tus sufrimientos, en tus tristezas, en tu dolor, por eso oremos, ayunemos, estemos alertas en este tiempo del Adviento porque ya llega el Señor y tú y yo vamos a decir esa última frase que decía el Evangelio de Lucas el día de hoy, hoy hemos visto maravillas, hoy tú puedes ver la gloria de Dios, cuando termine este Adviento con la llegada de Jesucristo en la Navidad maravillosa, tú vas a poder decir, he visto maravillas, vas a terminar este año diciendo, he visto maravillas, pues la gloria de Dios se ha puesto sobre mí, su poder se ha manifestado en mi vida, por eso, alégrate, llena de gozo, llénate de gozo porque ya viene Jesucristo y su victoria lo precede, que tengas una linda, muy linda semana.